Ay, dame de eso, que yo quiero de eso, para ver si así me olvido de sus besos. Bachata con algo extra. Say you, say me, say you for always, that's the way you'll be. Say you, say me, say you to get me, that's the way you'll be. Yo nunca ve, pude reconocer, gente en la ciudad, juegos en la oscuridad, y lo que vi fueron manzanas, desde atrás de tierra, se escuchar y llorar. Say you, say me, say you're my God, las buenas jumprid se 요즘 y se te enganche de la turismo señorita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!